La historia de la Casa Negra de Álvaro Obregón y por qué lleva tanto tiempo vacía, también conocida como la Casa Mondragón. La Casa Negra es, según dicen, uno de los edificios que más fantasmas alberga en toda la ciudad. Hola mis cuadritos, soy Mariel Sosa, por si no me conoces. Ratos a que no les traigo una leyenda, esta me parece muy interesante y es de la Ciudad de México. En la ciudad hay cientos de fantasmas que uno no puede soltar. Cada colonia tiene su propia leyenda o varias. En la Roma, por ejemplo, hay una que habita en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón. Allí está la Casa Negra de la Roma, una antigua construcción porfiriana que según cuentan los vendedores que la rodean, está infestada de fantasmas. Lleva tanto tiempo abandonada que todo el que la ha visto se pregunta por qué, qué hay dentro, por qué está pintada de negro. Es una suerte de castillo en ruinas, rayado, tapado por puestos ambulantes, pero es una presencia enorme en la entrada de la colonia Roma. Como cualquier casa, donde supuestamente asustan, la Casa Negra de Álvaro Obregón está abandonada y dentro hay basura y algunos colchones viejos que dan fe de que alguna vez alguien intentó vivir ahí. Pero vamos a la historia leyenda. Se dice, se cuenta que entre 1934 y 1940, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la ciudad todavía padecía los últimos estragos de la revolución, entre ellos enfermedades infecciosas como la tifoidea. A pesar de que en la primera mitad del siglo XX ya sabían que la tifoidea era curable, la situación del país no permitía que todos los enfermos fueran tratados de la misma manera. Algunos los enviaban a hospitales improvisados en donde también les brindaban atención médica. Uno de estos hospitales informales era esta Casa Negra, que atendía a las 24 horas. Para 1935, los casos de tifoidea incrementaron a tal grado que algunos grupos religiosos de la ciudad creyeron que, más que una epidemia, la enfermedad era reflejo de una posesión demoníaca colectiva. De hecho, escritores como Thomas Mann y su novela The Baden Book compararon los síntomas de la fiebre tifoidea con los de alguien que alberga un demonio dentro de sí. De ahí que muchas personas cultas o no pensaran que la tifoidea era una venganza divina y por eso le prendieron fuego a la casa con los enfermos y doctores todavía en su interior. La mañana después del incendio aparecieron cuerpos dentro y fuera de la casa. Algunos murieron por quemaduras y otros asfixiados por el humo. Las de esas personas son, según cuentan, los que saben, las primeras almas que se apropiaron de la Casa Negra, que curiosamente no sufrió daños estructurales graves. Los dueños la repararon y la vendieron a un hombre acaudalado de apellido Mondragón, quien se mudó allí con su esposa y sus tres hijos. Un mes después de mudarse, la familia Mondragón apareció muerta por causas desconocidas. Quienes han entrado dicen que son los niños Mondragón los que a menudo se aparecen en la casa, que ahora es propiedad del gobierno. Hace unos años, un grupo de okupas, algunos indigentes, intentaron vivir en esa casa, pero sacaron sus cosas apenas alumbró el día siguiente, pues dijeron que escucharon gritos y personas hablándoles al oído durante la noche. Hay algunos de los vendedores informales de enfrente, guardan sus cosas en la entrada. La puerta se puede abrir un poco para meter y sacar sus cosas, pues dicen que si se meten más, empiezan a sentir unas manos invisibles que los empujan hacia afuera. De hecho, quienes tienen sus puestos más cerca de la puerta y las ventanas de la casa, dicen que a partir de las 10 de la noche, el frío se vuelve insoportable, sin importar cuán calientes estén sus parrillas. No cabe duda de que, hay fantasmas o no, esa casa tiene la intensidad y las historias suficientes para predisponer a cualquiera, para levantar un candado invisible que la proteja de habitantes externos. Es extraño que no la hayan tirado, pero celebramos eso, es parte de nuestra fantasmagoría urbana. ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase! Gracias por ver el video Gracias por ver el video